¡Suscríbete al canal! Trae dos personajes jugables, que es el Enderman y Steve, tiene un montón de objetos nuevos, salas nuevas, enemigos nuevos, tiene un boss final, trinkets consumibles creo que también trae, en fin, trae un montón de cosas asociadas con Minecraft, por lo cual puede estar muy risas, ¿vale? Puede estar muy risas. Hoy vamos a jugar una run normal con Isaac y otro día grabamos a Steve y otro día grabamos a Enderman, ¿vale? Ya sabéis que estoy alargando un poco todo lo que puedo en la serie de Isaac hasta Repentance, que es el 31 de marzo. Pero quedan todavía más de cuatro semanas, casi cinco. Entonces, cualquier mod que coja lo voy a estirar como un chicle, ¿vale? Para sacar todo el contenido posible, para entretenernos hasta el día 31 de marzo, que todavía queda. Y no creo que el 31 de marzo podamos jugarlo, porque estará súper saturado y entonces será el día uno, que pueda ser un directo o ya veremos cómo vamos, ¿vale? Cómo lo hacemos. Un momentito, un segundo, un segundo. Vale. Let's go. Por cierto, creo que he reparado el tema del cromo. Del cromo, del croma no se ve nada, ¿verdad? ¿No molesta? Vale, está mal configurado. Esto es Toxic Shot. A ver si no salen cositas. Toxic Shot es del mod normal, ¿no? Ah, sí, este es el que envenenas. Vamos a poner esto por aquí, para que no llegue la explosión al TNT. Ahí está, perfecto. 2000 de eco. Y a ver si conseguimos cosas nuevas del mod, ¿vale? Me apetece bastante. Un Toxic Shot es muy buen objeto inicial, ¿eh? Uf, muy buen objeto. Vamos a poner esta bomba aquí. ¡Ay, no lo vi! ¡No lo vi, tío! No vi la bomba, ¿eh? ¡Qué pena, tío! No la vi. Os lo juro, ¿eh? Tears up. ¿Qué es esto? ¡Carbón! ¿What? ¿Hay minerales? No me digas que hay minerales. O sea, ores. ¡Ojo! Eso está muy guapo, ¿eh? O sea, hay que estar atento a las rocas, ¿eh? Hay que estar bien atento a las rocas. ¡Qué guapo, ¿no? Geniales, gilipollas, ¿o qué? ¡Uh, el creep! Si mato, dejo creep. O sea, ¡ah! Los enemigos que mate, dejan creep también. Este es un objeto que cojo muy poquito, ¿eh? El Toxic este. O lo cojo muy poco, o es un objeto del mod. Es que no me suena. Sé que estaba contagion. Y también había otro. No caigo ahora. ¿Qué es esto? Antorcha de redstone. Brilla con poder, ¿no? Cuesta 15 monedas. No tengo para comprarlo. Bueno, puedo sacar dinero. Vale, vamos a esperar a ver si consigo las otras tres monedas que me faltan. De hecho, voy a entrar aquí. ¿Dinero? ¿O bomba? No. Voy a gastar la última bomba que me queda. Eh, un momento. Vamos a romper esto. También trae enemigos nuevos. Ojo, ¿eh? O sea, trae un montón de cosas nuevas el mod. Por Dios, dame bombas o llaves o algo. Joder, dame algo, tío. Dos habitaciones se quita sin consumibles. Aquí puedo morirme. Vale. Vamos baiteándolo un poquito. Perfecto. Bastante fácil, ¿eh? Blood Cloth. Venga, va. Vamos a llevarnos Blood Cloth. No me podía llevar el redstone, chicos. Pero voy a llevarme el corazón de alma, entonces. Puedo comprar la bomba y el corazón. La puta que eso bajaría por debajo de... Perdería la posibilidad de arcade. Vale, vale. Quiero la bomba porque puede estar aquí la habitación secreta, ¿no? Y así ahora me curo. Ah, no tengo... Bueno, sí, espérate, espérate un momento, espérate un momento. Vale, 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 vale. Creo que recuperamos el arcade, ¿no? ¿Con cinco monedas recuperamos la posibilidad de arcade? Yes. Perdón, ¿eh? Si hago un poco el gilipollas. Estoy contento hoy. Además, este mod me está gustando, ¿eh? Lo de los sores me ha puesto cachondísimo. Eso de que en las rocas haya minerales y que los minerales te den estadísticas. Me ha flipado. Vale. Estoy mirando las rocas todo el rato, ¿eh? Por si hay minerales. Ahí va. Ah. Uh, espérate. Cambio en Conception es un súper buen objeto, ¿eh, tío? Cambio en Conception. Es un súper buen ítem porque te puede dar... Te puede dar Sucubo. Me caigo, coño. Bueno, te puede dar Sucubo, te puede dar Incubus. Que son muy buenos familiares. Pero no me apetece nada, tío. Es que a ver, tienes que recibir 15 daños para sacar un de este. ¡Pum! Gosh, baby. Hasta luego. Slacks. Bad trip, man. ¡Ay, qué asco, coño! Las estatuas de piedra, tío. Nunca las aguantaré, ¿eh? Vale. ¿Minerales? No hay. No, espérate. Ah, no. Me pareció ver aquí como una roca diferente. Dispenser. Cry faster. ¿Esto qué es? Me ha aumentado la velocidad del proyectil. ¿Qué coño ha tirado ahí? A ver. Ha tirado una botella. Una poción. Ha tirado una poción, ¿no? A ver si la tira de nuevo. Y sería algo abajo. Ha tirado una poción roja. Y debajo me marcaba algo que no sé qué era, ¿eh? No hay más ores por aquí. ¡Eh! Me tiré una poción distinta, ¿no? Es que estoy tan pendiente de tantas cosas que hay en pantalla. O sea, de ver cosas nuevas, quiero decir. Los ores. De la botella. Que me estoy comiendo daño de gratis, coño. Perdón, ¿eh? Judgment. Un Vegard. Judgment. Ese Vegard es un hijo de puta. ¿Puede estar en la habitación secreta aquí? ¿Rodeada de cuatro? Vale, nos hace falta una bomba o una llave, ¿vale? Para entrar en la tienda. Roca marcada, corazón negro, joder. Vale, le he tirado a otra poti, ¿habéis visto? ¿Qué putada? ¿En serio no voy a conseguir un...? Hombre, puede que el Vegard me dé algo, ¿eh? Vale, lo que puedo hacer ahora es... Coger lo que me dé este. Rerolear lo que me dé Satanás. A ver si tenemos un po... ¡Eh! Poción verde. No sé qué hace la poción verde. Vale, la vida la voy a coger. Aquí metemos reroll. Sorra de Babilonia. No puedo llevarme a Sorra de Babilonia, tío. Tendría que quitarme toda la vida y tal. Qué mala suerte. Vale, voy a ir... Al Vegard. Voy a darle dinero al Vegard. Es la única alternativa que me queda aquí. A ver si el Vegard me da una bomba. ¡Hielo! Derrite el alma. Vale, ¿esto qué hace ahora? Derritiendo el alma, ¿no? Melding Soul. No sé qué hace. A ver si veo algún tipo de efecto. Congelar a los enemigos o algo. Cuando quiero que el Vegard me dé consumibles, no me los da. La madre que te parió. Vale, esta habitación es muy buena, ¿eh? Es cosa mía. Me estoy como deslizando. No, no. ¡Coño! Odio a este enemigo, tío. De verdad. Odio a esta sala. Vale. Ok. Putada, he perdido ya... He perdido la protección de pacto, tío. Coño, casi me da, ¿eh? Roca marcada, roca marcada. Necesito bomba. Roca marcada aquí, ¿eh? ¿Qué es esa poti? ¿Qué es esa poti? Lo he envenenado. Necesito alguna mejora, por Dios. Coño. Es que no sé qué hacen las diferentes potis. Una envenena, ¿vale? La que le he tirado aquí, envenena. El hielo no sé qué hace, ¿eh? El hielo este que llevo... Esta roca no es una roca destruida. Esta roca es muy rara, ¿no? Esta roca es muy grande. A ver si consigo bomba y la rompo. Uh, eso casi me da, tú. Ah, no, mira. Esa roca es igual. Yo creo que no es ningún mineral, ¿no? Si uno es así, la roca ya está. Estoy todo paranoico. Pensando que es un mineral, ¿sabes? Wooden cross. Ah, vale. Te protege contra el primer daño que recibas. Vale, esto está guay. Esto es como un holy mantle del Mercadona. Lo que me vendría bien es... Bomba, tío. Es que aunque me den una... Vaya por Dios. No recordaba que hacían eso los cabrones estos. Por favor, aunque me des un modificador de bomba. Me da igual, te lo agradeceré. Son cinco bombas. Bueno, para la tienda podemos entrar, supongo. Tengo muy poca probabilidad de tirar botellas, ¿eh? Es que seguramente vengan alteradas con... Bueno, alteradas. Modificadas con... Toma. Modificadas con la suerte, ¿no? Let's go. ¡Qué suerte, coño! O sea, ¿me das Wooden cross y holy mantle seguido los dos? Entonces, voy a llevarme esto. Bueno, Wooden cross, entonces, me protegerá de dos impactos, ¿no? Quiero probarlo, quiero probarlo. ¡Eh! Mineral, 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 mineral. Eso creo que es cobre, ¿eh? Os digo una cosa, ¿vale? Las cavernas inundadas es el nivel que más odio. O sea, este, para mí, es el nivel que más odio. Este. Porque están dos de los enemigos que más detesto. Estos, ¿vale? Que disparan al cielo. Y las culebras esas que salen del vacío. Esas dos culebras las odio. O sea, esos dos enemigos los detesto, tío. Yes. A ver. Esto es cobre, ¿no? Ah, no. Carbón otra vez. Vale, va a ser una cosa y es llevarme... Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. No sé lo que es esto. ¿Por qué quería ir a la bomba? Ah, hay una roca marcada, ¿no? En alguna parte. Ahí, por favor. Más llaves. Y llaves, y llaves, y llaves, y llaves, y llaves. Vale, había una roca marcada en alguna parte, pero creo que la voy a guardar. La bomba, aquí. ¿Vale? Vale, perfecto, bomba. He fallado la botella. Yo supongo que con la suerte tiraré más botellas, ¿no? Todo el rato. Pero vamos, yo tampoco soy un gran jugador de Minecraft. Igual por eso no sé qué hace cada botella, ¿sabes? Igual vosotros por ver el iconito de la botella ya lo sepáis, pero yo no. Mira, ahí va otra. Vale, doble bomba, más bomba, perfecto. ¿Ya ves? Oh, vale, está muy bien. Está muy bien para abrir esto. Nether Star. Todas las estadísticas arriba. Más daño, más velocidad, más rango, más velo... ¡Wow, chaval, qué guapo! ¡Qué ítems más guays! ¿Ves? Así se hace un mod. Guaybeard, aprende, coño. Mírame los ojos. Sé que no debería llevarme la Wooden Cross, pero lo que quiero es probar a ver si me da dos impactos, ¿vale? O sea, protección ante dos impactos. Si se stackea con Holy Mantle, quiero decir. Que sé que la Wooden Cross solo te protege de uno, ya lo sé, pero bueno, son dos impactos, coño. Yerra. Bueno. Gasto esto. Lo que no me dio es vida, ¿no? La Nether Star esa. Fíjate que no sé ni qué es la Nether Star en Minecraft. No tengo ni idea. Y he jugado a Minecraft, ¿eh? Pero... Vale, Holy Mantle fuera. Creo que nunca me había enfrentado a esta versión de Stein. Que lo único que hace es invocar bichos. No me suena, ¿eh? Uf, me la juego, tío. Me la juego mucho, ¿eh? Yes. Uf, me la acabo de jugar con eso. Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Con el Experimental Treatment. Solo perdí velocidad proyectil, ¿no? Lo cual me la suda. Pum, dos. Tenemos dos impactos, ¿eh? Pero claro, ¿cuál se aplica primero? Wooden Cross o Holy Mantle. Porque si se aplica Holy Mantle primero, tenemos Wooden Cross. Y va a ser infinito, pero no infinito, exactamente. A ver si conseguimos... Mierda. Little Brimstone. Una vida. O Reroll. Yo creo que Reroll, ¿verdad? 69. Tres corazones de alma, ¿eh? Half taken damage in rune when you already got hit. Este objeto es muy bueno. Porque... De memoria, bueno, y leyendo lo que pone ahí. Te reduce a la mitad el daño recibido en la habitación una vez ya recibes daño. ¿No? O sea, funciona como una especie de... De wafer. Me la va a llevar. Me parece muy bueno. Something's wrong. Algo más mal. Vale, esta run es que se alarguilla, ¿eh, chicos? ¿Qué hora es? Van a ser las... Tres de la tarde. Espero sacar a mi perra en cuarenta minutos. Espero que no se alargue mucho la rune, la verdad. Ojo. Es que yo no sé qué hacen esas pociones. A ver, hacen daño. Y me benefician a mí, evidentemente, pero... Me gustaría saber exactamente qué hacen, ¿sabes? ¡Wow! Ese le he metido muchísimo. Lo que no veo... ¿Eh? ¿Qué es eso? Es una poción, ¿no? Regeneración 2. Espera un momento. Vale. Cura la mitad de un corazón cada dos segundos durante 22 segundos. ¡Qué guapo, tío! No hay más minerales. Solo he encontrado carbón, tío. ¿Podrás encontrar diamantes? Tengo muchísima curiosidad sobre los minerales que puedes encontrar. ¿Podrás encontrarlos todos? Tengo mucha curiosidad con eso, ¿eh? ¡Oh, maravilloso! O sea, me pregunto, de verdad, si puedes encontrar... Plata, oro... Hierro, diamante... Nederite... Molaría un cristo, ¿eh? Encontrarte esos minerales. Molaría muchísimo. Por ahora se lo he encontrado dos veces el mismo, que es carbón. Pero pensaba que el segundo era cobre, tío. ¿Qué te dará cada mineral, eh? ¡Oh, qué es esto! El ámbil... El... ¿Yunque? Classic Joke. ¿Y eso qué es? Nos lo llevamos, ¿no? Classic Joke. No sé qué es. Me da aquí un reroll. ¡Oh! Que ha caído. ¡Ah, cae de vez en cuando y hace daño, ¿no? Ojo de Ender. Presiona la C para craftear con 10 monedas, bombas y llaves. Eso me lo quiero llevar. No sé qué es, pero me lo quiero llevar. Oye, este mod... Me está costando mucho. Eh, 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 ¡Dios! Y luego decís que no dos lleo. Y luego decís que no dos lleo, chicos. ¿Pero esto qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Es que no caes uno de los enemigos nunca. No hay una poción ahí rara. Bien, 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 bien. Que me acerco. Me acerco a poder comprar el ojo de Ender. No sé qué tengo que hacer con el yunque. Porque, bueno, una de las cosas que pensé es... Y dije, bueno, igual disparando otra vez de él, ¿sabes? Pase algo, pero no, tampoco. Acercarte tampoco pasa nada. Tuma. Botellazo. Me faltan habitaciones. Debería ir a por ellas. Vale, voy a ir a por la habitación de pinchos. Y así... Comprobamos que se activa antes. ¿La Wooden Cross? ¿O el Holy Mantle? Speed Down. Me da igual. Me gustaría poder coger esto. ¿En qué piso estamos, por cierto? Ah, que ataco un bastón, ¿no? Voy un poco lento, chicos. Voy un poco lento. Ya lo sé. Pero, hombre, también voy un poco lento porque no tengo buena sinergia de daño. Ni vuelo, ni nada. Voy un poquito lento por eso. Vale, si se me recupera Holy Mantle, entonces se activa antes Holy Mantle, ¿eh? No, Wooden Cross. Wooden Cross. De hecho, cuando entré solo me quedaba a Holy Mantle. Guau, me faltan dos monedas. Me quiero llevar el ojo de Ender. Me faltan dos monedas. Aquí había cofre. ¿Se puede llegar aquí? Sí, se puede. No, pero no está ahí. A ver. Seguimos entonces ya, ¿no? ¿Qué paliza es esta? Cuerpo de Guppy, tío. A ver, serían tres corazones a cambio de la primera... No, no, no. Paso. Ah, bueno, espérate. Vale. Death Touch. Ahora sí. Pues ahora compensaría haberse llevado Guppy, ¿sabes? Aunque me hubiese quedado sin corazones rojos. Vale, ya está. No quería llevarme Guppy, ¿vale? Porque sería un precio muy alto. Por no tener más pactos con los ángeles. Pero bueno, por las cuchillas sí me lo tengo que llevar. Además tenemos siete Tier Delay, lo cual es maravilloso. Con cuchillas, te lo compro. De full es muy buena runa, me la va a llevar. Carta, perdón. Y Erofante también. Gracias. Chicos, no sé qué hace el Junke, ¿eh? No sé por qué. No cae nunca sobre nadie. Vale, tenemos dos corazones y dos baterías aquí. Recordadlo, ¿eh? Recordadlo. Addicted. Minerales, por favor. Quiero ver más minerales. Por cierto, este mod, según estuve leyendo en la descripción de la Workshop, le llevó dos años realizarlo, ¿vale? Dos años. Os lo dejaré en la descripción, por cierto, ¿vale? Por si lo queréis buscar, instalarlo vosotros. Me está gustando muchísimo. Dos años de trabajo, tío. Qué pasada, ¿eh? Qué grandes son los modders, de verdad. Mierda, me he gastado la única llave que tenía. Soy gilipollas. Bueno, no pasa nada. Ya veremos en algún otro capítulo que hace el ojo de Ender, si lo conseguimos. Si no, podemos forzarlo, ¿eh? Podemos forzar las... Los objetos y demás y las sinergias. Más adelante, cuando lo veamos todo, con el infedit, nos ponemos los objetos que ganamos y lo vemos. Guay, quiero probar al Enderman, quiero probar a Steve. Qué guapo está el mod, tío. Mierda, no tengo llaves porque soy un imbécil. No tengo llaves porque soy un puto imbécil. ¿Minerales? ¿No? Nada de minerales. ¿Minerales? Tienen muy poco... Muy poco drop rate, los minerales. O sea, spawn rate, perdón. ¿Qué le pasa? Está hinchado. ¿Esto qué hace? A ver, tengo llave. Vamos a irte a la tienda primero, ¿no? A ver si encontramos otra llave aquí. Mierda. Putada. Vale, esto lo voy a romper. Esto también. Y esto también. Buena suerte, coño. Esto que es Depth 1, ¿no? Sí. Clon, 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 clon. Coño, coño, los FPS, ¿eh? Vercano. Bedro. Venga. No. Bueno, sí. Por ahora sí. Luego vuelvo por de full, ¿vale? Para la voz rush. Cojo y me piro. A gusto. Tears up. Yes. Tears up. No me caes bien, ¿eh? Tú. ¿Cómo? Ay. Me refiero a esto. Ay, podía haber rolleado esto también. Y tenemos más baterías en las... Bueno, da igual. Ah, da igual. Bueno, la sala del tesoro. Está bien. Eh, minerales. No hay. Chicos, dame minerales. ¿Y qué me pasa? Porque soy un puto pulpo. ¿Soy un pulpo por las guadañas? ¿Las guadañas se convertían en un pulpo? Sigo sin saber qué hace el yunque. Clon, clon, clon. Uh. Me lo llevo. Toma. Tier delay completo. Mazcao. Y entonces voy a quitarme pezro. No, me voy a llevar pezro. No, me lo voy a quitar. Voy a recuperar de full, yo creo. Sí, fuera. Voy a llevar de full para la voz rush. ¿Vale? Así cogemos algo de la voz rush y salimos. Sin tener que hacerla, la verdad, que es un coñazo. Vámonos. Un poco mala mi gestión de los recursos en este piso, pero bueno. Yo qué sé, chicos. ¿Qué pasa? Espérate, que doy mucha grima. No. No. Que no quiero bracitos de pulpo. Me dan mucha grima los brazos de pulpo. Este está guapo. Buenas llaves gastadas, Javier. Addict. Tears up. Menos uno. Sabéis por qué ha bajado, ¿no? Por el perfume. Cuatro de tier de leís con guadañas a siete de daño. Ya estaría. Ya se nos arregló la run, ¿sabes? Vale, póntale aquí. Da igual. Qué buena recompensa. Había una llave cargada que podríamos haber dejado después para coger el dado. Pero da igual, tío. No estoy haciendo mid-max. Cuatro de tier de leís con... Buah, chaval. Estamos broken. I am error. Siempre te da 5% de... De pacto, ¿no? El error cuando lo rompes. O como cualquier vegar. Creo que más bien como cualquier vegar. Pero no lo sé. No lo sé a ciencia cierta. Lo bueno es que ahora el veneno está haciendo estragos, ¿eh? El veneno inicial hace estragos con el daño que tenemos. ¿Se acaba de buggear el juego? ¿Se ha buggeado el juego? Vale, ya está. Creo que se ha buggeado el juego, ¿eh? Mira, Hierophant. Me han dado lo diferente. Bad Trip, no. Por aquí. Eh, roca marcada. Dame minerales. Quiero verlos. Quiero ver si hay otros. O si solo hay carbón. Yo creo que no tiene que haber solo carbón. Tiene que haber más. Me juego algo a que hay... Mira, aquí hay otra roca marcada. Esto creo que es roca marcada de la dura, ¿no? Ah, no. De la normal. Soy experto viendo rocas marcadas, tío. Clang, 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 clang. Vaya el biez. Por si acaso. ¡Coño! Un mercader de estos. Ah, mira. Si le doy el cubo de hielo, me da la mitra. ¡Qué guapo! Es que el cubo de hielo no sé qué hace. ¡Eso está guapísimo! Un comerciante. Te pide un ítem, me imagino. Un ítem al azar de tu pool. Y te da otro. Eso me ha gustado un montón. Voy a la caja de Pandora. Why not? Eso me ha gustado un montón, eh. Eso me ha gustado mucho. Buen detalle. Un muy buen detalle. Me ha gustado. Buah, qué gustazo de mod. Este sí me gusta. Este mod sí lo estoy disfrutando. Este mod sí lo estoy disfrutando, eh. Este sí. ¿Podría haber una bomba? Sí, voy a hacerlo. Voy a gastar la única bomba que me queda. Saco de sacos. Por cierto, y la habitación... Uh, para allá para abajo. Está lejos de narices, eh. Es grande este piso. Cada cinco o seis habitaciones me da un saquito, eh. El saco de sacos es bueno. Igual que Sack Head, por ejemplo. Son dos objetos muy buenos. Te hinchas a consumibles. Pues nada. Proptosis, ¿sabes? Pues ya estaría. A ver si conseguimos alguna bomba. Por el camino. Y entramos en la supersecreta. Vale, maravilloso. Vale. ¡Qué rumba chula, eh! Tenemos de full. Vale. ¡Qué divertido! En serio, los objetos de Minecraft están guapísimos. Están muy bien pensados. Están muy bien balanceados. Me encantan. Supuestamente hay, según el mod, ¿vale? Un verdadero boss final. Así, entre comillas. ¿Vale? O sea, citando. Un verdadero boss final. Vaya buco. Oye, poco se habla de que mamá es fuerte, en verdad, eh. Fíjate todo el daño que tengo y lo que cuesta bajarla, eh. Mira. Mamá, está broken, tío. Hostia, lo único que... Los FPS me van a estallar, eh. ¿Me llevo la Polaroid? Me voy a llevar la Polaroid. Siempre voy hacia arriba, tío. Guppy. Mira, habría sido segundo objeto de Guppy, tío. Bam, me lo llevo. Qué mala ya. Habría sido segundo objeto de Guppy. Aquí tenemos Waffer, Tiny Planet. Voy a darme Waffer, yo creo. Aunque con cáncer. Tiny Planet no me gusta. A ver, evidentemente, tampoco. Bueno, espérate. Ojo. Magma Block. Trails of Fire. Me lo llevo. Hasta luego. Dejamos un rastro de llamas, ¿no? Vale, pero ¿qué tiene probabilidad? Porque a veces es más largo y a veces es más corto el rastro que dejo. Imagino que hace daño a los enemigos, ¿no? Espérate, vaya armes. Hierofant. Qué chula de mod, eh. Qué chula de mod. Vámonos, bebés. A ver si hay de verdad un bocinal. Distinto. Aunque me imagino que habrá que hacer algo. Algún tipo de condición, ¿no? Para llegar al bocinal. ¿Esto qué es? Ice of Hearts. Me da un poco igual Ice of Hearts. ¿Me puedo mover, por favor? Vale. Me he quedado súper bloqueado ahí. Y no supe muy bien qué hice, la verdad. Como que la cagué un poquito, eh. He perdido Hierofant, pero bueno, da igual. Con toda la vida que tengo y con Holy Mantle y con cáncer, no creo que me muera, la verdad. Me parece bastante improbable morir. ¡Eh! Mineral nuevo. Bueno, creo. Tío, es que solo me sale puto carbón. No hay otro. Solo hay carbón. Ay, qué pena. Rotten Baby... Tengo BF. Pero BF era para los familiares, ¿no? Aunque... Este escupiría... Me lo llevo. Podría haber hecho reroll, realmente. Bueno, puedo hacer reroll, ¿no? Puedo volver aquí y hacer reroll a la cuchilla. Escupe moscas grandes, ¿verdad? ¿Cómo no? El halo, no puede faltar. Menos uno de Tier Delay, eh. Uf. Ah, no, esta no me baja el Tier Delay. Igual me baja el Tier Delay también. Tres de Tier Delay. Tres de Tier Delay con las cuchillas. Mamaceta. Bien. Y recuperamos el corazón que hemos perdido. Va, seguimos, chicos. Que se me hace un poco tarde, eh. Tres y cuarto. Se me hace un poco tarde. Let's go. A ver una cosa. Mis panas. No. Con el blue map, puedes saber más o menos dónde está el enemigo. ¿Veis dónde está la habitación super secreta? Suele estar al lado del boss. Pero claro, si no está ahí, está en el lado contrario. Tío, no sé qué hace el yunque, eh. ¿Qué es eso? Speed down. No, thanks. ¿Tienes que me sale en Magic Mushroom? Eh, vale. Aquí sí que no sé muy bien dónde está la habitación final. Igual es por aquí. Hagan sus full mapping. Gracias. Vale, por aquí y por la derecha. Vale. Estamos yendo por el camino correcto. ¿Minerales? No hay. No encuentro más minerales, chicos. No sé para qué vale el yunque, de verdad, eh. De verdad que no lo sé. ¿He cogido? No. Eh, hash. Nos vamos para arriba. Nada, vamos para arriba. Bueno, no sé si en The Void quizás está el verdadero boss final, como dice el mod. Pero si no... Bueno, ya lo averiguaremos. Si no encuentro el boss final ese, pues lo busco en otro episodio. No pasa nada. Vale, por Dios. Libro de anarquía. Vamos a cogerlo para quitarlo de la pool. Vamos a meter un... Ah, activarlo. Y re-roll. GB book. Sí, GB book está muy bien. No hay minerales. Al menos no los veo. ¿Qué es el jajajaja de mamá? ¿No era una mano? ¿Ha muerto en el aire? O sea, ¿ha muerto sin caer? ¿Por el veneno? ¿Quizás? Ajá. ¿Has visto mineral por ahí? No. No hay más minerales. O al menos no los veo. ¿Qué oscuridad, coño? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Minales? Vale, tú que vas a sacar. A ver, vamos a darle a este por si nos da un objeto nuevo, ¿eh? ¿Que antes nos dio la nether star? ¿Fue este que nos dio la nether star? ¿No me acuerdo? Justice. Ojo. Bah, puta bumbo. Ay, podría haberle metido re-roll a bumbo. Ay, soy imbécil, tío. King Kong Kong. Qué bueno es cáncer, ¿eh? Qué buen ítem, tío. Recibes uno de daño entero aquí y luego ya todo la mitad. Me parece súper buen objeto, tío. Aparte, los tres objetos de corazones de alma que te da, ¿sabes? Tremendo objeto, cáncer. Tremendo objeto, cáncer. Uf. Sinus infection, esto. Eh, number one no me lo va a llevar. No me gusta number one. Además que ya tenemos el tiersoft completo. Robo baby, tampoco lo quiero. Gracias. Dios. La guadaña pegada. La guadaña. La pedazo guadaña pegada, tú. Vale, ya vamos a re-rollar eso. Puterfish. No tiene icono, ¿eh? Mira, no tiene icono. Está bugged. ¿Qué hace el pescado este? Full mapping. Vale, fantástico. A ver, si el pescado está haciendo algo, no he visto qué hace. No sé qué hace el pescado, ¿eh? No veo, coño. Voy a esperarlo todo, ya que estoy. Dios, qué fuerte voy, tío. Infestation. Bien. Un guppy del Mercadona. No veo nada, tío. Son tan grandes las guadañas. Y cuando se quedan pegadas... Están ahí en mitad de la pantalla media hora. ¿Vale? Batería. Me explota el PC. Multidimensional, baby. Buah, es que multidimensional, baby. Igual me explota el PC con tanta lágrima, ¿eh? Dry baby. Ahí va, le pongo este. Multidimensional, baby. Me gusta mucho, pero... Es que ya se me está lagando un montón, ¿eh? Con tanto efecto. Lo veo. Vale. Un besito de alma, rico. Y sigo sin saber qué hace el yunque. Si vosotros lo habéis deducido... Yo no. Os lo prometo. Yo no he deducido lo que hace el yunque. No he conseguido deducirlo. Qué lástima no tener la llave para Megasatan, tío. No me gustan aceite, ¿eh? Eh... Pumba. Mom's eye. Yes, mother. Uf. Como disparo. Mamma mia. Here we go again. Mama. I cannot resist you. The pepper. No me gustan aceite, ¿eh? Dios, qué grande es. Claro, como tengo BF. Me pongo aquí y le pego a los dos al mismo tiempo. 10.000 de eco, ¿eh? Se le ha pegado una botella, ¿habéis visto? Se le ha pegado al tío una botella. ¿Esto qué es? Teleport. Nah. Observer. I'm watching you. ¿Esto qué es? Me ha quitado tier delay y me ha subido a la velocidad proyectil, pero no sé qué hace. Vale. Vale. Vale, Blue Baby. Dios, lo que le he pegado a la botella. Eh. Vámonos a The Void. Vale, Delirium tiene que ser el de abajo, ¿no? O el de arriba a la derecha. Se ha muerto. 5, vale. Eso es la polla. Vale. Delirium. No me gusta nada este boss. ¿Por qué no te vas a la puta vida? ¿Cuántas guadañas tienes clavadas? ¿Qué poco me gusta de Delirium? ¿Qué poco me gustas? Mira los buffos abajo de las botellas. ¿Por qué aguanta este cabrón, eh? ¿Dónde está? ¿Qué poco me gusta este boss, tío? Bueno, pero muérete, ¿no? O sea... Porque está aguantando el cabronazo. ¿Dónde está? Está muerto ya, ¿no? ¿Qué poco me gustas, cabrón? Puto Jun, que este no sé lo que hace. ¿Nuevo nivel? No sé, buscaré a ver cómo se bloquea ese verdadero boss final. Y voy a mirar que hacen los objetos que he cogido. Porque no sabía que el observer que he cogido al final... Ni puta idea. El bloque de hielo que cogimos y se lo dimos al mercader... Ni puta idea. El yunque... Ni puta idea. Pero bueno, me ha encantado el mod. Lo de los minerales me flipa. Pero solo he encontrado tres y los tres han sido carbón. No sé. Quizá... Quizá haya distintos. Me gustaría que hubiera distintos minerales. Habría estado bien. Pero bueno, guapísimo el mod, chicos. The Binding of Steve. Os lo dejaré en la descripción. Guapísimo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.